pues ya nos llevó el juguetito vamos a ver se siente emocionante un año de garantía y pues parece que ven una caja bastante grandecita se me lo imaginaba un poquito más pequeño pero vamos a ver aquí está su certificado no está nada malo aquí viene como instalarlo cada cosa bueno este es para los de 4 canales el mini de 2 tiene con su llave allen sus tornillos viene un disco con las siguientes canciones o pistas como quieran llamarle para para acetear el amplificador 40 hertz 400 hertz todo esto es madre mato puedo ver que pasaron la computadora de mi iphone porque no tengo para esto bueno ese de allí es de discos pero no pienso ponerlo ahorita hasta que no arregle la alarma no sé cuándo vaya a ser y pues bueno este es el amplificador al parecer si está muy pequeño la caja es muy grande el amplificador está bien pequeño no sé cómo lo ven ustedes en el video comparando mi mano ustedes pueden ver más o menos el tamaño son como son son 10 pulgadas por casi 10 no son ni 10 son 9 y algo por 7 por casi 8 pulgadas de de ancho perdón de largo está compacto esta es la parte de atrás como se ve hecho es de dos canales bueno gallo se me terminó la memoria en el celular ya no pude grabar más solamente me faltan unas cositas para enseñar los LEDs donde te muestran el clipping que estás recibiendo de tu esterio el cualizador lo que sea y el otro que te está mandando también a distorsión a tus bocinas pero fue lo único más adelante les explico cómo se trabaja el amplificador y pues ya nos chequemos en el siguiente video salió 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 ¡Gracias por ver!